Pienso en mi mamá, viviendo con papá, ella poniendo la mesa, él preparando el café, yéndose a pasear, un poco temblando en el mar, ella da clases en piano, él se dedica al jardín, guapos los dos, tiene que ser, inteligentes, jamás no podré, buenos también, quien dice que no, no puede ser, que vivas sin mí, puede que ahora sí, regresen ya por mí, sigo esperándolos siempre, siempre. Gracias por ver el video. Sabes mamá, que quiero hacer, muchos pasteles me voy a comer, pero papá me va a regalar, y con los ojos yo voy a jugar, y puede que ahora sí, regresen ya por mí, sigo esperándolos siempre, siempre.